Hace tiempo conocí Y le contaba y le contaba cualquier preocupación Fueron pasando los días Y el cariño persistía Fueron pasando los días Y el cariño persistía como los rayos del sol Al atravesar las nubes para brindarnos calor Una inmensa comprensión Envermeya me ofrecía De mi parte estimación Y eso ella lo sabía Como en verdad me gustaba que el amara no era raro Pero no era mi intención Pero en cosas del amor creo no tener la palabra La tienes el corazón Y ahora siento algo distinto Que me hace llamarla gritos Y ahora siento algo distinto Que me hace llamarla gritos Y en lo profundo de mi alma Como un mendigo limosna No se impidome de este amor Muy callada se quedó Al escuchar mis palabras Nada dijo con su voz Pero habló con su mirada Esto es para ti Demuestra que el tiempo cambia Demuestra que el tiempo cambia Dando paso a un nuevo día Caso parecido el mío Quien fuera mi gran amiga Hoy en día es la novia mía Y una flor en primavera Regada por el rocío Hacia mi corazón llega El amor de esa morena Aumentando el amor mío Nuestro amor verdurará Como un guerrero invencible Solo la muerte podrá Pensar en ella me aflige Música 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 Gracias.